¡Aplausos! Mujer, mire amigo, antes que me conteste, yo quiero que se entere que ella también, mire amigo. Ella encontró conmigo lo que usted no le daba, lo que usted le negaba, la culpa de quién es. Tenía que le dejarlo a usted y a su dinero, era un cancionero, su alma de mujer. Si usted cree ser hombre es matar o no, pues lo hacemos y no me le rago. Mujer, mire amigo, pero a ella le gusta conmigo lo que usted le ha costado trabajo. Mujer, mire amigo, acepte su destino y déjela conmigo que se sienta mujer. Mujer, mire amigo, acepte su destino y déjela conmigo lo que usted le ha costado. Mujer, mire amigo, acepte su destino y déjela conmigo lo que usted le ha costado. Mujer, mire amigo, pero a ella le gusta conmigo lo que usted le ha costado trabajo. Mujer, mire amigo, mire amigo, acepte su destino y déjela conmigo que se sienta mujer. Mujer, mire amigo, acepte su destino y déjela conmigo lo que usted le ha costado. Mujer, mire amigo, acepte su destino y déjela conmigo lo que usted le ha costado. Gracias.